¡Curso de vía! ¡Curso de vía! ¡Curso de vía! ¡Curso de vía! empezamos la rampa para abajo solo de frente que no se vaya el costero para el derecha que no se vaya para el derecha que no se vaya el par de derecha venga, 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 aguantad ahí los pies vámonos, vámonos arriba venga, que vienen los más horas, vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos oído la voz, izquierda delante o derecha atrás oído la voz, izquierda delante o derecha atrás vámonos, vámonos, vámonos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video